Los ocho dirigentes del transporte pesado permanecerán detenidos preventivamente en el penal de San Roque y la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia les ha negado la acción de apelación interpuesta por los detenidos. La Sala Penal Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Chuquisaca, con un tercer vocal dirimi, declara improcedente apelación a la detención preventiva de los ocho dirigentes del transporte pesado de Sucre. En dirimidor han sido conformes con los fundamentos míos, entonces por ello se ha declarado la improcedencia de los cuatro motivos del recurso y se ha confirmado la resolución apelada. El juez de mérito ha establecido probabilidad de autoría y el riesgo procesal de fuga, inserto en el numeral 10 del artículo 234. Sobre eso no existía disidencia con la doctora Lamental. La disidencia era sobre la proporcionalidad en la aplicación de la medida y respecto de eso el doctor Iván Sandoval ha coincidido con el voto del suscrito vocal y por eso se ha declarado improcedente el recurso. La defensa de los dirigentes afirmó que en las próximas horas se presentará un recurso de cesación a la detención preventiva. Hemos decidido con mis clientes presentar inmediatamente la cesación a la detención preventiva. Por otra parte, el Ministerio Público imputó a siete personas de los 17 detenidos en los enfrentamientos en el desbloqueo de la carretera Sucre-Alcantarí. ¿Quiénes están a espera de sus medidas cautelares? Bueno, son siete imputados y los delitos son atentados contra la seguridad de los servicios públicos y fabricación, comercio o tenencia de sustancias explosivas asfixiantes.